suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la rueda de prensa que ha dado este medio día Hansi Flick previo al partido de liga que tenemos mañana muy importante del Sadar contra los Asuna atentos a lo que dijo el entrenador alemán referente a la vuelta de Frinky de Jong sobre el nuevo portero y también sobre Jules Koundé muy importante vamos a escucharlo Xavi Lemus TV3 teniendo en cuenta las bajas existentes del equipo cómo está la vuelta de Frinky de Jong cuánto le falta cree que en el partido de Champions o de liga de la semana que viene podrán volver y qué espera que pueda aportar Frinky de Jong a su equipo gracias lo que he visto en los entrenamientos me ha gustado también Gaby se está recuperando bien está en un buen momento ya la forma en que entrenamos en que entrenan cómo van aumentando el ritmo en nuestros entrenamientos es bueno y en el caso de Frinky está cerca estar recuperado para ayudarnos es bueno verle creo que mañana toma un día libre lo ha hecho y bueno ha entrenado mucho y necesita tiempo para recuperarse ahí veremos el problema ahora también para él no es una semana normal podemos entrenar 5 contra 5, 6 contra 6, 11 contra 11 porque lo necesita es un jugador con experiencia me puede ayudar también aunque juegue 20 minutos tenemos que ver cómo evoluciona lo veremos la semana que viene Adria Soldavila Adria Soldavila que te jugas de ser Cataluña hemos sabido hace un rato que el Barça será sancionado sin poder vender entradas a su público en el campo de la Estrella Roja por la exhibición de una pancarta nazi con símbolos nazis que incluían su nombre también en esta pancarta cuál es su opinión sobre los hechos y qué les dirá a los aficionados que pudieran viajar a Belgrado y que no lo van a poder hacer creo que Elena Ford ha dado la respuesta correcta todo lo que yo pueda decir ahora sería demasiado en ese sentido no creo que valga la pena añadir nada Elena lo ha hecho muy bien y lo que ha dicho está muy bien Víctor Navarro Víctor Navarro ¿Cómo está el chico después de recibir muestras de cariño y esta apuesta del club hacia él a pesar de la lesión? Gracias Creo que está bien de momento no ha sido fácil darse cuenta de esto, aceptarlo cuando estás lesionado a esta edad pues al principio piensas que todo se ha terminado pero en cambio ahora se muestra positivo tiene que hacer un largo camino de recuperación Hola Hansi, ¿qué tal? Alejandro Segura de Radio Marca en directo te quería preguntar por Marc Casado y Rafinha que hoy no han entrenado con el grupo, han hecho trabajo individual quería saber si estás bien, si están bien ellos y sobre todo si te preocupa la carga de partidos que hay porque la plantilla es muy corta y si ves al equipo bien físicamente, gracias esto es lo que tenemos entre las manos a los jugadores les damos la oportunidad de recuperarse con el tratamiento, algunas veces es bueno no estar en el campo y esto les permite seguir el tratamiento mejor permaneciendo en casa cuando no están jugando mañana tendremos activación, utilizaremos la pelota para hacer rondos y ahí cada uno sabe cómo debe jugar mañana tienen este retorno por mi parte y estará bien pues estar bien listos ya durante la tarde-noche de mañana ¿Qué tal Hansi? ¿Qué tal Mister? Hola Hansi, Mister David Bernabéu Es evidente que es muy importante ganar en Pamplona, a Osasuna pero hay otro partido que marca también esta jornada se enfrentan los dos principales rivales del Barça en la clasificación que son el Madrid y el Atleti hay una gran parte del barcelonismo la sensación que tenemos desde afuera que cree que este partido viene adulterado porque dos futbolistas como Vinicius o Hendrik no deberían estar en el partido no sé si usted vio las imágenes del último partido qué le parece y si está en esta línea y en todo caso se espera que los dos equipos se dejen puntos gracias yo solo me centro en nuestro equipo no me centro en lo que pueda hacer el Real o el Atlético no importa tenemos que hacer nuestro trabajo y eso pasa por ganar en Osasuna en Pamplona además pues no va a cambiar nada como sucedan las cosas pues tendremos que aceptarlo y así está hola, aquí Gabriel Sanz del Mundo Deportivo quería preguntarle por el portero el fichaje de un portero en qué punto se encuentra cree que puede ser inmediato y en todo caso si usted ve a Iñaki Peña como portero titular toda la temporada gracias sí, puede ser porque no está trabajando bien eso es muy bueno la confianza que puede tener partido a partido otro portero pues es lo mismo como sucede antes de un partido tenemos que esperar Basel Basel de Beansports una pregunta sobre Jules Kunde está jugando al más alto nivel ahora como esperas como valora su rendimiento desde el comienzo de la temporada y crees que puede descansar bueno, díselo a él que descanse es increíble nunca había tenido esto antes después del partido quiere entrenar y le tenemos que decir no, solo tratamiento no, dice quiero estar en la cancha es realmente increíble es un gran profesional se cuida muchísimo a nivel físico es muy bueno ver que quiere mejorar a cada entrenamiento trata de darlo todo no es normal no es habitual esta actitud pero es muy buena sin duda sin duda alguna el mejor fichaje que ha hecho el Barça este verano es el de Hansi Flick y ahora seamos con la más que probable guiación del Barça para el partido de mañana con algún bombazo incluido vamos a por ello pues bien y aquí Peña en la portería pareja de centrales Cubansi junto con Enigo Martínez lateral derecho Jules Koundé que tiene sorprendido a Hansi Flick lateral izquierdo Alejandro Valde pivote defensivo para Eric García otro que tiene sorprendido al entrenador alemán acompañado con Marc Casadón y con Pedri un poco más adelantado ya que el Canario por suerte ha superado sus problemas físicos y en el ataque como no nuestro crack mundial canterano la Min Jamal va a seguir la banda derecha en la banda izquierda a pie cambiado otro jugador que está en mi opinión top mundial como Rafinha y en punta el pichichi de esta liga nuestro crack polaco Robert Lewandowski pues bien como hemos visto a pesar de las bajas es una brutal alineación que va a ser capaz mañana de ganar a los Asuna en el Sadar esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no les cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos